¡Hola, Tauro! Hoy es viernes 3 de agosto de 2018 y este fin de semana vibras con una fuerza expansiva muy amplia en tu vida íntima y esta noche prometes ser de intensidad pasional y amorosa como hace tiempo que no vivías. Hay noticias estupendas que te alegrarán el día y que te permitirán planificar con mayor tranquilidad un viaje con tu pareja o por ejemplo si estás solo o sola con amigos muy cercanos. En este ciclo es de realizaciones amorosas y todo lo que anhelas para tu vida íntima está por suceder muy pronto. Hay dinero en el ambiente si te mueves en el campo del arte o tus actividades laborales tienen que ver con la expresión teatral, la prensa, radio y comunicaciones en general. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud hoy es un día excelente para iniciar algún proyecto deportivo como apuntarte a algún gimnasio o simplemente caminar por un lugar agradable pero hacer algo diferente. La incidencia planetaria actual favorece todo lo que está asociado con la salud y la vida al aire libre así que aprovéchalo. En el área del trabajo si trabajas en tu casa o desde tu casa es un excelente día para establecer nuevos contratos comerciales pero si debes asistir a una entrevista laboral puedes estar demasiado agresivo o agresiva. Controla tus impulsos y no causarás ninguna mala impresión. Además tienes la capacidad innata de saber respirar profundamente y poner buena cara ante las incertidumbres. En el área del dinero, el dinero que estás necesitando urgentemente llegará a tu vida con soluciones inesperadas y pronto estarás manejando y administrando recursos propios sobre todo si estás empezando algún negocio desde tu casa o algo nuevo en tu empleo. En el área del amor, la posición astral en este día al volverte inquieto o inquieta y con algo de ansiedad podría estropear tu relación si no la cuidas adecuadamente. Recuerda que siempre debes atender tu vida amorosa con detalles, ternura y dejando a un lado las imposiciones. Si estás soltero soltera, con los astros de tu parte sentirás que tu sensibilidad está en alza y reconocerás el amor en esa persona que puede estar cerca de ti pero que no lo había expresado. Si sientes que hay alguien a quien le gustas pero es un poco tímido o tímida, ponle un poquito fácil las cosas, ábrete un poquito más para que vea que no eres una persona seria y tajante en tus creencias sino que eres una persona abierta y sobre todo si estás buscando el amor, por supuesto, despeja el camino para que pueda llegar fácilmente a ti. Además a nivel energético hoy tu energía es moderada y al tener la energía moderada eso te da un aire muy atractivo. La situación positiva que tienes que potenciar hoy para que tu día sea perfecto es tu sentido de la empatía que ahora con los astros de tu parte te ayudará a comprender mejor a quienes están a tu lado. En negativo lo que tienes que evitar es adelantarte algún evento prometiendo lo que luego no puedas cumplir y cuidado con las actitudes autosuficientes que alejan sin querer a quienes puedan ofrecerte un consejo o una crítica constructiva. Así que antes de opinar o de cortar tajantemente con alguien que te está dando una crítica intenta aspirar a poder mejorar las actitudes de tu propia experiencia ya sean en el trabajo o en el amor. De todas formas esto que te cuento tú eres un signo muy inteligente así que no sueles caer en esa clase de arrebatos así que no te preocupes. En cuanto a las compatibilidades hoy tienes muy buena afinidad con estos tres signos. En primer lugar con el signo de escorpio tienes armonía, felicidad y tranquilidad interior. En segundo lugar con el signo de pistis tienes alegría, proyectos de futuro y consejos muy poderosos porque pistis hoy te puede aportar consejos muy decentes. Y en tercer lugar con el signo de libra tienes equilibrio, estabilidad emocional y estabilidad de proyectos y negocios. Así que hoy libra puede ser un excelente socio. En último lugar puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Aries pero no olvides que solamente por hoy, solamente si discutes y no discutes no pasa absolutamente nada negativo. Si lo deseas ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy o qué quieres que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias para que tengas un extra de energía fabuloso. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para alcanzar todo lo que te propongas. Disfruta de tu día Tauro. ¡Hasta mañana!